Te vamos a decir qué podés hacer este sábado. A las 13 horas, Mar de Beg, edición Pinamar. Expositores y emprendedores de la costa atlántica ofrecerán degustación, información y productos para llevar. Ofertas gastronómicas, productos de cosmética, salud y material de lectura libres de explotación animal. En la hostería Belvedere, en Burriquetas 24, con entrada libre y gratuita. A las 2 de la tarde, en el Parador La Negra María, en Playa y Corbeta de Halcón, en Valeria del Mar, el Seven de Veteranos. A las 16 horas, en Avenida del Mar y de las Acacias, el Newcom Inclusivo en Pinamar. Primer torneo de Newcom Playero Inclusivo, organizado por la Dirección de Discapacidad y la Secretaría de Deportes. A las 6 de la tarde, en Plaza Guerrero, en Cariló, la mezzo-soprano Vera Zirkovich y el tenor Darío Volontés se presentarán con la participación del Coro de Adultos Mayores de Pinamar. Entrada libre y gratuita. A las 8 de la noche, en el Polideportivo Pinamar, un festival de boxeo con la pelea estelar de Ernesto Tito Franzolini versus Roberto Mato, con exhibiciones de MMA y peleas amateur.